Cuando siembro voy cantando Reza más gallarta que el afán del sembrador Por sembrar en tierra partazo y acusto labrador Pisan mis abarcas la llanura Traía el firmamento mi montrera Porque al sembrador se le figura Que es el creador de la panera Y el grano arrojo con tanto brillo Que me parece que el mundo es mío Sembrador Que has puesto en la besana tu amor La espiga de mañana Será tu recompensa mejor Dale al viento el trigo y el acento De tu primer lamento de amor Y aguarda el parveril sembrador No hay impresa más gallarta que la paz del sembrador Por sembrar en tierra partazo y acento Que me parece que el mundo es mío Que me parece que el mundo es mío No hay No hay desang, no hay desang, no hay desang Me parece que el duro de mi sal De tu membro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!